Bueno, este es para saber qué pasó con el papá de Del Potro, la supuesta estafa. Creo que el papá se llamaba Daniel. ¿Qué pasó con el papá? Lo que acá digo es que no fue una estafa del padre hacia el hijo. Que al padre, al revés fue, al padre lo estafaron por no saber manejar negocios, por no tener experiencia. Acá hay contratos fraudulentos, hay cosas ocultas. La rueda de la fortuna gira hacia una bancarrota, digamos, hacia una quiebra. No, yo no creo que haya sido una... El padre no lo estafó a él. El padre no supo manejar los negocios, que es diferente. Yo creo que fue al revés, lo estafaron al papá. Esafaron al papá. Bueno, pues ya sí, así, así. Acá ya hay engaños Yo creo que Muy probablemente Pobre Fue engañado Quiso defender Quiso defender las cosas Pero no pudo Acá está claro Me vuelve a salir con las mayores Acá hubo una estafa de un contrato Él tenía ilusiones De hacer Con la plata del hijo De hacerla crecer En realidad Y se dio cuenta De que no pudo Acá hay mucha tristeza De hecho Mucha tristeza Mucho pesar Por haber perdido Lo que perdió Malas decisiones Pero más que nada Fueron engaños Wow Y esta carta Él Todo lo que pasó Lo destruyó Yo quiero que vean Estas cartas Tal vez Él se metió En hacer cosas Que no tenía experiencia El loco Es una persona Inesperente Entonces la rueda De la fortuna Él se metió Con cosas Y fue estafado Realmente Fue estafado Acá me sale Fue tanto 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 Lo que él Sufrió Por eso Yo no sé De que él murió Pero Les puedo decir Que A él Le afectó Muchísimo El tema De haber perdido La plata De su hijo Fueron noches Sin dormir Reproches Constantes Peleas Con él mismo Creo que Fue tanto Lo que él sufrió Que lo llevó A la muerte física Yo creo que realmente Lo estafaron Por no tener experiencia Yo no creo Él Para mí Él no estafó Al hijo No No Y no No veo eso Honestamente No lo veo Vamos a ver Lo del potro Hoy Bueno Yo no sé Si él todavía Tiene que pagar Deudas Que contrajo El padre Creo que hay cosas En manos De la justicia Y otras cosas Que por ahí Están un poco Paradas Probablemente Él tenga Que Que pagar Cosas ¿No? Yo creo Que igualmente Él va a salir Adelante Creo que lo extraña Mucho A su papá Que todo esto Lo afectó Muchísimo Él sabe Él sabe Que al padre Lo estafaron Él lo sabe Y creo que A su papá Lo extraña Horrores Si está pasando Un mal momento Más allá De que él sea Una persona optimista Y con muy buena estrella Fe Creo que le va a ir bien En un futuro Pero todo esto Lo afectó No solamente A nivel emocional Sino también A nivel económico Pero sobre Pero por sobre Todas las cosas A nivel emocional Lo afectó Mucho A Adel Pot Pero lo extraña Horrores Al papá Y creo que Que él sabe Perfectamente Que fue víctima De engaños Y que No lo quiso estafar Eso es lo que veo Yo por lo menos Que fue víctima